Música Integrantes de la comunidad primero de mayo en San Vicente hicieron un llamado a los vecinos del sector a postularse para los 16 comités que conformarán el Consejo Comunal el cual será electo el próximo domingo primero de febrero La semana pasada tuvimos una asamblea aquí y hoy la segunda verdad para que se postulen las personas para conformar el Consejo Comunal porque es importante que se consolide el Consejo Comunal Claro, como lo ha dicho nuestro presidente Maduro hay que conformar los consejos de ciudadanos y todo por el poder porque el poder lo tiene el pueblo y hay que conformarnos para nosotros mismos para el progreso de nuestra comunidad Y hoy estamos aquí presentes haciéndole un llamado a toda la comunidad que se integre a la participación llamando a las postulaciones de los diferentes comités del Consejo Comunal Explicaron que con la participación del pueblo organizado llegará a la comunidad todos los beneficios sociales del gobierno bolivariano Al tiempo indicaron que desde el año 2010 no se realizan elecciones para un nuevo Consejo Comunal Traten de inscribirse para poder conformar el Consejo Comunal que se está haciendo ese llamado a la comunidad hace días ya Bueno, el llamado es que vengan el primero de febrero para que elijan a la nueva actividad del Consejo Comunal para cómo lo establecen los consejos comunales y que por el mandato de nuestro presidente Ego Chávez y nuestro comandante ahorita Nicolás Maduro Para lograr también conformar lo que es la comuna de San Vicente y dándole ese impulso pues para que el pueblo gobierne así como lo decía nuestro comandante eterno Hugo Chávez Puntualizaron que un significativo número de vecinos se han postulado para integrar las comisiones acción que demuestra el carácter social y revolucionario del sector primero de mayo en el municipio de Girardot ¡Suscríbete al canal!